Continuamos con más informaciones, funcionarios, dirigentes políticos, juristas, entre otras personalidades dominicanas acudieron este miércoles a la funeraria Blandino de la avenida Brown Lincoln para dar el último adiós al asesinado alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, Juan de los Santos. Pablo Luis Santana completa los detalles en la siguiente historia. Miembros del comité político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana como el ministro de Turismo Francisco Javier García y el director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental José Joaquín Vido Medina se unieron este miércoles a las decenas de dirigentes de esa organización política que lamentaron la muerte del alcalde Juan de los Santos. Yo creo que el partido de la liberación dominicana, la clase política y la sociedad dominicana no solo está de luto y de duelo sino en un estado de conmoción. Hacer eso, hacerle eso a un hombre como Juan de los Santos, una canallada, que se hubiera matado hasta un hijo o un hermano, pero así no era un yaratán y no era un yaratán. Mientras que otros como el ex vicepresidente Rafael Alburquerque y el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo Alejandro Montaz dijeron que Juan de los Santos será recordado por todos como una persona humilde, trabajadora, ejemplar y con un futuro brillante. Un duro golpe para nosotros, sobre todo en esta circunstancia, de manera que aconcojados y realmente conmocionados por esta muerte inesperada para todos nosotros. Estamos aquí poniéndonos al lado de sus familiares y al lado de sus pérretos, demostrando el dolor y la consternación que eso nos ha causado. Para la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, esta muerte se constituye en una pérdida irreparable, no solo para el PLD y el municipio de Santo Domingo Este, sino para todo el país. Desde el momento en que lo supe, se me colmó mi pensamiento, mis sentimientos. Ustedes saben muy bien que yo compartí en diferentes momentos en el mismo municipio con Juan de los Santos. Por lo tanto, lo vi crecer políticamente, conocí de sus cualidades de hombre solidario. Decenas de personas llegaron este miércoles a la funeraria Blandino de esta capital para dar el pésame a los familiares del asesinado presidente de la Federación Dominicana de Municipios y actual alcalde de Santo Domingo Este. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. De su lado, la Policía Nacional anunció este miércoles que trabaja en conjunto con el Ministerio Público para seguir indagando en torno al asesinato del alcalde del municipio Santo Domingo Este, Juan de los Santos, conocido por todos como Juancito Sport. Pasemos en vivo con nuestro compañero Siris Mora, quien está desde el Palacio de la Policía Nacional con más del tema. Adelante, Siris. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y la Policía Nacional informó este miércoles que las investigaciones en torno al asesinato ayer del alcalde del municipio Santo Domingo Este, Juan de los Santos, continúan abiertas y avanzando. El vocero de la Policía General Máximo Báez Aibar manifestó que en la escena del crimen en el local de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, recolectaron varios casquillos 9 milímetros, los cuales pertenecían a la pistola del ingeniero eléctrico Luis Smerlin Félix Félix, de 44 años de edad. Al ser obtenidas pruebas balísticas, elementos de referencia al disparar dichas armas y compararlas con la evidencia levantada en la escena del suceso, se pudo establecer en esas comparaciones balísticas que toda la evidencia levantada en la escena corresponde en sus características individuales, son compatibles con las obtenidas como referencia al disparar el arma del ingeniero Luis Smerlin Félix Félix. Báez Aibar destacó además que de acuerdo al informe rendido por la Policía Científica, el arma de reglamento del guardaespalda del alcalde Juan de los Santos, Archie de Jesús Medina, no fue disparada. Los investigadores mantienen sus labores investigativas y a la espera de que los patólogos actuantes en el análisis necróptico de los tres cadáveres, pues rendan su informe para establecer de manera exacta, científica, los impactos de balas que presentan cada uno, las regiones del cuerpo donde los recibieron, y ya que algunos de estos son, de los impactos son sin salida. Báez Aibar ofreció además un mensaje de condolencias por parte de la Jefatura de la Policía Nacional a las tres familias envueltas en este horrendo crimen. Por el momento es todo lo que tengo, ahora retorno con ustedes a los estudios. Gracias Osiris More, en tanto el Partido de la Liberación Dominicana ofreció hoy detalles sobre el cortejo fúnebre que recibirá mañana el asesinado alcalde del municipio de Santo Domingo, este Juan de los Santos. La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, quien pasa a ser ahora coordinadora de las honras fúnebres del alcalde Juan de los Santos, dijo que el edil será recibido en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana por ser un hombre entregado a las causas del Partido Morado en todo momento. En el día de hoy en la Casa Nacional del PLD se observaban empleados limpiar la residencia para así recibir mañana los restos del asesinado alcalde Juan de los Santos. Ahora damos paso a las principales informaciones internacionales y es que tras una amenaza de bomba fueron reabiertas las puertas de una escuela en Los Ángeles, Estados Unidos. Anabel de la Rosa con más adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Más de 400 escuelas cerraron sus puertas ayer, pero ya hoy fueron reabiertas tras una amenaza de bomba a través de un correo electrónico que también llegó a las autoridades escolares de Nueva York. Pero estos dijeron que eso no era creíble y siguieron trabajando de manera normal. Los dos sistemas escolares más grandes de Estados Unidos, el de la ciudad de Los Ángeles y el de Nueva York, recibieron amenazas ayer de un ataque yihadista en gran escala con armas de fuego y bombas. Y la ciudad californiana decidió cerrar todo el distrito escolar, mientras que los neoyorquinos minimizaron la advertencia y se abrieron. Hoy se anunció que el distrito escolar de Los Ángeles reabrió más de 1.500 escuelas. El alcalde Eric Garcetti dijo que el FBI llegó a la conclusión de que la amenaza no es creíble. De acuerdo con la cadena NBC, la policía de Nueva York y el alcalde Bill de Blasio dijeron que las autoridades escolares de la ciudad recibieron la misma amenaza anónima, pero determinaron que el correo electrónico no era creíble y lo investigaron como un engaño. El presidente colombiano Juan Manuel Santos destacó el compromiso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAIC, en el inédito pacto en favor de las víctimas del conflicto armado, punto considerado crucial en la difícil agenda de negociaciones de paz. Santos ratificó su convicción de que a más tardar en marzo del año próximo se firmará la paz con la guerrilla, tras el acuerdo sobre víctimas anunciado ayer en La Habana. En el marco del IV Gabinete Binacional Colombia-Ecuador, los presidentes de estos respectivos países, Juan Manuel Santos y Rafael Correa, firmaron una serie de acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad, educación, defensa, infraestructura y comercio. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a una rebelión frente a las políticas que impulsará la oposición en el Parlamento, donde tendrá una mayoría de dos tercios a partir del próximo 5 de enero. El oficialismo convocó para este fin de mes a la Asamblea Nacional a sesiones maratónicas para nombrar magistrados antes de ceder en enero el control legislativo. El gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, declarará la emergencia eléctrica por dos años para evitar un colapso del sistema e instrumentará un alza gradual de tarifas. Y al menos ocho personas han muerto y 733 mil han tenido que ser evacuadas en Filipinas debido al tifón Merlor, que desde ayer azota la región central del país con intensas lluvias y ráfagas de vientos que llegan hasta 185 kilómetros por hora. Hasta ahora se han contabilizado más de 7 mil hogares destruidos. Con esto concluimos. Paso contigo, Rafaelina, el CET Central. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Anabella. Ahora nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, Monchi Rodríguez hace un llamado a la paz y unidad a las familias dominicanas tras hechos violentos. Ya regresamos.